Bueno, bueno, nos ha llegado este casco tan molón de piloto de Luke Skywalker de Black Series, que es como lo más chulo, siempre es de las Black Series de Star Wars. Y además es de simulación de batalla, o sea, no es un casco nada más, es que tiene cosas. Mirad, mirad. Ves, tiene sonido y luz y cuando te disparan, pues se pone del color que te han disparado. Y además está hecho para que lo llegas tú por dentro. O sea, tiene dentro los altavoces. Y puedes elegir dos batallas. Ya vino Hot. ¿A qué mola? Pues aquí Lider Rosa os va a enseñar más cosas. Mira. Mira qué de batallas ha pasado. ¿Qué se le nota? Y viene con la visera, con esto, blandito por dentro. Y además está Blerredos, mira. Y esto ya es la batalla. ¿Veis que se encienden por aquí luces? Esta es la de Hot. Y se oye. No sé si se oye, yo creo que sí. ¿Qué pasan por aquí? Aquí Lider Rosa. Qué guay. Yo iré con esto, como si fueras piloto. Que me disparan. ¿Ves? Así no tienes que hacer ruido con la boca. No.